Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad. Vamos a ver un circuito o una modificación que está realizada en este cuadro eléctrico que, ojo, está fuera de estándar, hay que aclarar eso, no está adaptado al estándar del reglamento electrotérmico de baja tensión, pero posiblemente alguno os pueda ser de utilidad. En este cuadro eléctrico existía la necesidad de detectar cuando el magneto térmico estaba caído que nos diera algún tipo de indicación luminosa, tal como está dando en estos momentos. Pues nada, normalmente esto se puede hacer con contactores, se añadiría un contactor adicional al magnetotérmico, este magnetotérmico para empezar ya no serviría, tendría que ser uno específico para llevar un contactor auxiliar en el lateral, habría que mover todos los elementos, que aquí ya lo tenemos a tope, o se tendría que hacer con un contactor aparte, controlado por el magnetotérmico, que siempre estuviera citado, y que en el momento de caer el magnetotérmico, ese contactor, pues, cejara un contacto y nos iluminase una lámpara de neón, por ejemplo, como es este el caso. Pues nada, he hecho una modificación a base de un condensador y una lámpara de neón, y de esta manera, en el momento que tenemos caído el magnetotérmico, tenemos iluminación, tenemos indicativo visual de que dicho magnetotérmico ha caído. Ya digo, es una modificación que hice para detectar cuando quedaba apagado, por ejemplo, el termo en la vivienda, ya que no estaba todas las horas del día encendido. Pues nada, vamos a ver el circuito. El circuito es tan sencillo como tenemos nuestro magnetotérmico, con entrada de neutro y de fase, lo tendríamos aquí, su salida, se ha colocado una lámpara de neón en paralelo con la entrada, con la salida, la lámpara típica con una resistencia en su interior, y en el otro terminal de neutro colocamos un condensador que irá conectado a la salida de fase. En el momento que nosotros tenemos cerrado el magnetotérmico, como aquí no tenemos diferencia de potencial, la lámpara de neón estará apagada, en el momento que cae nuestro magnetotérmico, la lámpara se alimenta de fase, y por el otro lado de neutro. Por lo tanto, ante magnetotérmico caído, lámpara encendida. Pues nada, vamos a ver el interior, que ya veréis que no tiene nada, es muy sencillo, y ya digo, puede ser un circuito, que ya he comentado, está fuera de estándar, no estaría en el estándar normal de los reglamentos electrotécnicos, pero que, según la utilidad que tengáis que darle, puede seros de bastante interés. Pues nada, en el cuadro tan solo tenemos, a pesar de que veis otros cables, son del interruptor y del voltímetro, que está instalado adicional en este cuadro, pues tenemos un cable de la lámpara metido al terminal de fase, el otro cable de la lámpara metido al otro terminal de salida de fase, y del neutro, que no lo hemos cogido de aquí, lo hemos cogido de otro neutro de la parte superior del cuadro eléctrico, pues tan solo tenemos el condensador que hemos comentado, que lo tenéis aquí, un condensador de 0,1 microfaradios, en este caso 630 voltios, podéis colocar condensadores de 0,1 microfaradios, o sea, 100 nanofaradios, 22 nanofaradios, os pueden funcionar, y una lámpara de neón clásica, típica, la que utilizamos como lámpara de piloto de cualquier aparato, en este caso, como tenía la caja del voltímetro, el condensador está colocado en su interior, si no hubiéramos tenido caja de voltímetro, pues el condensador hubiera estado colocado por la parte superior del cuadro. Pues nada, lo dicho, tan solo es un circuito experimental, que lo tenéis en cuenta, que no se adapta al reglamento eletrotérmico de baja tensión, pero en el caso de tener que detectar la caída de un magnetotérmico, si no tenemos otras formas de poderlo hacer, esta puede ser una forma sencilla que se pueda realizar el mismo. Lo dicho, es un circuito experimental, queda bajo la responsabilidad de cada uno, como lo instaléis. Pues nada, hasta aquí solamente la idea, un saludo para todos.